De ayer se recibe una denuncia en lo que es la Brigada de Investigaciones de la Ciudad Norteña de Tartagal donde un hombre de 59 años se expresa que desde el 14 de noviembre aproximadamente en razón de verse afectado por razones económicas y financieras empezó a visitar a una mujer que dice ser parapsicóloga, curandera y entre otros títulos una mujer brasilera, quien le prometía obviamente mejorar su situación no solo sentimental sino también económica que en diversos rituales que cumplía con esta mujer, baños en vino algunas mezclas que ella misma preparaba y les entregaba para que lleve a su casa para que vuelva de nuevo a entregar habrían pasado un lapso de tiempo importante entre el 14 de noviembre y el 23 donde ella le manifiesta que tendrían que hacer un cruce de dinero para esto él tenía una suma de 50 mil pesos habrían retirado 700 mil pesos más aproximadamente en esa fecha y con todo este dinero se hizo presente nuevamente en el supuesto consultorio de esta mujer que allí también habrían cumplido con un ritual que él sintió que pasaba en el bolso con el dinero el cual contenía no solo pesos sino también dólares por las espaldas, que hace diversas maniobras con este dinero que lo sacaba, que lo contaba, que lo volvía a guardar en el bolso que finalmente le entrega el mismo que le dice que durante tres días no debía abrirlo y que cumplido este plazo recién podía chequear de nuevo lo que contenía en su interior este hombre aparentemente sorprendido por todas estas situaciones que venía pasando que venía mejorando su situación financiera creído de que tenía poderes en cierta forma la mujer respetó estos tres días sin abrir el bolso hasta que cuando finalmente lo hace el día 26 se da con la novedad que en su interior solo había papeles de diarios worked for a la novedad que se desee que se baseó en la novedad que la mujer de la mujer de la mujer de raíz Policia que tanto como otro julio tardó